Uno de los proyectos que se trató durante la reunión de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón fue el del tercer carril en la carretera interamericana Sur en el Cerro de la Muerte. Edwin González, integrante de la agrupación, explicó que esa iniciativa tiene muchos años y que están trabajando en las diferentes instituciones. Precisamente ya se integró la municipalidad, el alcalde, con una posición muy positiva y entonces ya se unieron todas las partes. Y se había hecho hace como unos dos meses un estudio más o menos de la Siberia para abajo cuántas partes se podían ampliar para hacer un tercer carril, carril de ascenso. Las proyecciones son para comenzar en 15 días. Se ampliarían seis tramos pero serán por etapas. La fe es que entre 15 días lo más ya se inicie con el primer proyecto que es en el jardín. El tercer carril va a ser el primer, tercer carril, una distancia de 240, 250 metros. El segundo va a ser en división. El tercero va a ser aquí en La Piedra. El cuarto va a ser en Tulumuco, en medio de Painer y la Hortensia. El quinto va a ser allá en la Siberia, precisamente frente a la escuela. Y el sexto aquí en San Rafael. Se hace toda una coordinación porque es necesario ver temas como el acueducto, fibra óptica y demás. Tenemos que entender que allá hay fibra óptica, hay asadas, entonces había que integrar también lo que es el ICE a lo de las asadas, lo de acueductos y toda esa cosa. Por eso, son proyectos pero ya cuando llegamos a ese punto nos damos cuenta que se ha trabajado bastante y que ya todo el mundo está de acuerdo que en el momento que se inicie ya se va a hacer. Pero ya es un hecho que vamos a iniciar por lo menos con esos dos trayectos. En la asociación por reactivación esperan que ahora sí se dé. Claro que sí estamos complacidos, aunque eso es un proyecto que se presentó hace como cinco años, ¿verdad? Donde estaban todos los proyectos que impulsó a sobreactivación cuando iniciamos, junto con siete proyectos más. Pero ya uno conoce que en el caminar y obras así no son obras de la casualidad para decir, ni son antojadizas. Uno tiene que llevar un proceso que ya gracias a Dios, por eso le digo y que quede la población informada de que ya llegamos a unir todas las partes para poder llevar a cabo el proyecto. La idea es que los conductores cuenten con tramos amplios para los adelantamientos y evitar accidentes en esta ruta.